¿Cómo están queridos hermanos? Hoy estamos iniciando un mes hermoso, 1 de julio. Este mes está dedicado a honrar la Santísima Sangre de Cristo. Esta preciosa Sangre de Cristo derramada en el leño por nosotros, que nos redimió, que nos da el permiso a la vida eterna. Si somos fieles al Señor, cumplimos su ley y vivimos en gracia. Esta preciosa Sangre de Cristo que es sinónimo de vida, sinónimo de nacimiento, sinónimo de estar firmes en el Señor. Esta Sangre de Cristo que es el escudo más poderoso y potente contra todo mal. Esta Sangre de Cristo que si nos cubrimos con ella, estamos rodeados de la mayor protección que podemos tener. La Sangre de Cristo. Preciosa Sangre de Cristo. De hecho tenemos el escapulario rojo que representa la Sangre de Cristo, que es el detente, más conocido como el detente. El corazón de Jesús está conmigo. Venga a nosotros tu reino. Ese Sagrado Corazón, esa Sangre que fluyó del corazón de Jesús con la lanza que la atravesó. Este mes de julio se celebra su preciosa Sangre. En el mes de junio su Sagrado Corazón. O sea, esto que ha instituido la Iglesia seguramente será para salvación de almas, para que los corazones se ablanden y vuelvan al Señor. Maravillosas fiestas. Junio, Sagrado Corazón. Y julio, la Sangre de Cristo. Volviendo a esta última fiesta en el mes que estamos, en julio, en el mes en curso. Desde los orígenes del cristianismo se ha honrado el cuerpo y la sangre de Cristo presentes en las santísimas especies, de las eucarísticas, del pan y del vino. Fiesta específica que se celebra en Corpus Christi, que se lleva a cabo el jueves posterior al domingo de la Santísima Trinidad. Pero existe una devoción especial que se recuerda de modo particular durante julio. La de honrar la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. San Pedro, como está escrito en su primera epístola, recuerda que Jesucristo nos rescató a través de su preciosa sangre, la Sangre del Cordero. No olvidemos que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres. Pero no con un rescate material de oro o plata, sino con la Sangre Preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto. Dios pensaba en él desde antes de la creación del mundo, pero no fue revelado sino a ustedes al final de los tiempos. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha conmemorado la Santísima Sangre de Jesús. El Papa Benedicto XIV, pontífice entre los años 1740 y 1758, estableció la misa y ofreció y ofició en honor a la sangre de Jesucristo, pero fue solo hasta el siglo XIX con el Papa Pío IX cuando se instituyó su fiesta universal, declarando que el primer domingo del mes de julio estuviese dedicado a honrar la preciosa Sangre de Cristo. Este pontífice se hizo su devoto tras exiliarse en Gaeta por causa de la Primera Guerra Italiana por la Independencia. Esto ocurrió en el año 1849. Allí conoció al tercer superior general de los padres de la Preciosa Sangre, don Giovanni Merlini, quien le sugirió crear una fiesta universal para la Sangre Preciosa de Jesús, rogando la ayuda de Dios para que culminase la guerra y llegase la paz a Roma. Realizando este voto, Pío IX instituyó la fiesta. Más adelante, con el Papa Pío XI, pontífice de la Iglesia Católica entre los años 1922 y 1939, elevó la fiesta a rito doble de primera clase. Para intensificar esta devoción a la preciosa Sangre de Cristo. Y el Papa Juan XXIII, con el deseo de incrementar su culto, aprobó las letanías a la Sangre de Cristo, concediendo indulgencias especiales a todo el mundo católico para quienes las reciten públicamente o en devoción privada. Esto fue otorgada a la indulgencia parcial de siete años y plenaria si se reza diariamente durante un mes, cumpliendo las condiciones acostumbradas, es decir, confesión sacramental, recibir la comunión eucarística y orar el credo, el Padre Nuestro y el Ave María por las intenciones del Santo Padre. Las letanías de la Sangre de Cristo, poderosa arma, que estaría muy bueno que podamos rezar cada día antes de salir de casa, recitan esto. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Sangre de Cristo, Hijo Único del Padre Eterno, sálvanos. Sangre de Cristo, Verbo Encarnado. Sangre de Cristo, Nuevo y Antiguo Testamento. Sangre de Cristo, derramada sobre la tierra durante su agonía. Sangre de Cristo, vertida en la flagelación. Sangre de Cristo, que emanó de las coronas de espinas. Sangre de Cristo, derramada sobre la cruz. Sangre de Cristo, precio de nuestra salvación. Sangre de Cristo, sin la cual no puede haber remisión. Sangre de Cristo, alimento eucarístico y purificación de las almas. Sangre de Cristo, manantial de misericordia. Sangre de Cristo, victoria sobre los demonios. Sangre de Cristo, victoria sobre los demonios. Sangre de Cristo, fuerza de los mártires. Sangre de Cristo, virtud de los confesores. Sangre de Cristo, fuente de virginidad. Sangre de Cristo, sostén de los que están en peligro. Sangre de Cristo, alivio de los que sufren. Sangre de Cristo, consolación en las penas. Sangre de Cristo, espíritu de los penitentes. Sangre de Cristo, auxilio de los moribundos. Sangre de Cristo, auxilio de los moribundos. Sangre de Cristo, paz y dulzura de los corazones. Sangre de Cristo, prenda de la vida eterna. Sangre de Cristo, que libera a las almas del purgatorio. Sangre de Cristo, digna de todo honor y de toda gloria. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Ten piedad de nosotros. Nos rescataste, Señor, por tu sangre e hiciste nuestro el reino de los cielos. Oremos. Dios eterno y todopoderoso, que constituiste a tu Hijo único, redentor del mundo, y que quisiste ser apaciguado por tu sangre, haz que, venerando el precio de nuestra salvación y estando protegidos por él sobre la tierra contra los males de esta vida, recojamos la recompensa eterna en el cielo por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que la sangre de Cristo los cubra, los proteja y los lleve a la vida eterna a ustedes y a sus familias. Que Dios los bendiga. Que viva la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que pueda correr esa preciosísima sangre por cada vena, por cada cuerpo de todos los seres humanos del mundo. Y así renovar nuestras sangres, renovar nuestras vidas para poder honrar a Jesús, para poder alabarlo y para poder ser útil en esta misión que el Señor nos ha encargado hoy más que nunca en este mundo que sufre y grita los dolores de parto. Que viva la sangre de Cristo. Que viva Cristo Rey. Que viva la Virgen María. Bendiciones.